Los contratistas de la empresa Servicio Público Electricaribe fueron sorprendidos por unos sujetos encapuchados quienes decidieron detenerlos y posteriormente incinerarle la camioneta en la que se transportaban. El incidente ocurrió en la vía Tamalameque, El Burro, en horas de la mañana de hoy. Según se conoció, los causantes del acto vandálico manifestaron que el incendio del vehicular lo ocasionaban por el mal servicio que presta la entidad en ese sector. CNC Bayupar dialogó con el director de Electricaribe en el Cesar. Bueno, personas ahí, en primera instancia salieron unos encapuchados, habiendo servicio, hago la aclaración, que estaba en servicio la población y al pasar la brigada salieron unas personas encapuchadas al principio y recibieron el vehículo, nos pillaron, le hicieron varias cosas y al final terminaron en general. No salieron ahí, fueron elegidos, pero gracias a la Policía Nacional no les pasó nada. La intervención de la policía evitó que el ataque se saliera de control. No hubo personas heridas en este caso. Al sitio acudieron integrantes del cuerpo bombero, quienes se encargaron de sofocar las llamas del automotor quemado.